Música Representantes de 47 rutas y sindicato de avanzada de trabajadores del autotransporte piden al gobierno estatal que libere la tarifa del transporte a 9 pesos con 50 centavos y exigen dialogar con el gobernador sobre las condiciones de cada ruta. De forma sorpresiva, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez envió una iniciativa para desaparecer como OPD al Instituto Jaliciense de las Mujeres junto con otros organismos. El director de Pemex, Octavio Romero, informó que el ducto Salamanca, Guadalajara, volvió a operar a partir de las 20 horas con 5 minutos del día de ayer y permanece operando hasta este momento. Continúa el desabasto de gasolina en la zona metropolitana de Guadalajara. Largas filas se observan en estaciones de servicio donde sí hay combustible. En la señal nacional, a más de 48 horas de la explosión en el ducto de petróleos mexicanos, en Tlahuelipa, en Hidalgo, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que el número de víctimas mortales aumentó a 89. El gobierno de la República concretó la compra de 571 pipas a empresas de los Estados Unidos que se encargarán de normalizar el abasto de combustibles en el país y que se calcula podrá distribuir diariamente 200.000 barriles. En la señal internacional, la primera ministra británica, Teresa May, presentó ante la Cámara de Comunes su Plan B para la salida del Reino Unido de la Unión Europea tras el rechazo parlamentario de la primera versión del acuerdo para el Brexit negociado con Bruselas. Asociaciones denuncian intentos de linchamiento y actos racistas y xenófobos contra venezolanos en Ecuador, desatados por el asesinato de una mujer embarazada a manos de un migrante de Venezuela. En la señal deportiva, en unas horas más, se pone en marcha la final de la Liga Mexicana del Pacífico entre los charros de Jalisco y los yaquis de Ciudad Obregón. El campeón estará en la Serie del Caribe de este año. Buenas tardes, esta es la segunda emisión de Señal Informativa. Comenzamos. ¡Gracias! 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 Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Josefina Real y José Ángel Gutiérrez Señal Informativa, la noticia donde estés Transmitimos por la radio y la televisión de la Universidad de Guadalajara Bienvenida y bienvenido José Ángel Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenas tardes Como siempre, Josefina, con el gusto de saludarte Feliz inicio de semana a todos ustedes Gracias por acompañarnos en este espacio informativo Permítanos hacerle una pregunta y esperamos sus respuestas, sus comentarios como de costumbre a través de nuestras redes sociales y por supuesto también por la vía de Whatsapp La pregunta para usted es ¿Para usted la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo que deja hasta ahora más de 85 muertos ¿Pudo evitarse? Por supuesto que la sola pregunta implica el que usted nos haga llegar más comentarios acerca de todo esto que se viene llevando a cabo con este plan de combate al robo de energéticos o el plan contra el huachicoleo como ahora se le ha dado en definir Participe con nosotros, sus comentarios en Facebook y Twitter, Canal 44 TV por Whatsapp Lo recibimos con gusto en el 33 22 42 06 90 ¿Se pudo haber evitado esta tragedia? Bueno, creo que de antemano todos tenemos alguna opinión acerca de ello y habrá oportunidad seguramente, Josefina, de que la compartamos Así es, a ver qué es lo que opina la audiencia al respecto Por cierto, ahora leía una columna en el Universal a ver si la rescatamos más adelante que la va de prevenir precisamente las tragedias se hacían el recuento de tres actos terribles uno de ellos lo padecimos, aquel 22 de abril de 1992 y luego se van a otro, creo que en Puebla durante la administración de Felipe Calderón y Hinojosa y bueno, pues esta reciente en Hidalgo Su opinión cuenta y cuenta muy bien Por cierto, el director de Petróleos Mexicanos Octavio Romero informó que el ducto Salamanca, Guadalajara reabrió el día de ayer a las 7 horas con 30 minutos y se suspendió a las 10 con 40 Esto por tomas clandestinas reinició a las 16 con 19 y a las 18 con 40 lo volvieron a cerrar por el mismo motivo El ducto Salamanca, Guadalajara volvió a operar a partir de las 20 horas con 5 minutos ayer y permanece operando así hasta este momento Así lo dijo el titular de Pemex en conferencia matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador Con el poliducto en funcionamiento, aunque sea intermitente la mejoría en el abasto de gasolina se notará esta semana en la zona metropolitana de Guadalajara Por su parte, Pablo González, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, la MEGAS Tan solo hoy se surtirá el doble de combustible respecto a lo que se ha recibido en los últimos días de la demanda diaria de 90 mil barriles diarios en la zona metropolitana Se dispondría de 82 mil del ducto Salamanca, Guadalajara 20 mil con 50 mil pipas y 12 mil en patios de plantas de almacenamiento Acotó que quienes tienen más días sin vender tendrán preferencia y se esbrayó que ahora requerirán más pipas para surtir a las 500 gasolinerías que operan en la ciudad En total se necesitan 300 y operan 68 en las dos terminales de almacenamiento y de reparto La MEGAS también informó el día de ayer que para agilizar el suministro comenzaron a enviarse pipas de 60 mil litros a alimentar directamente a algunas estaciones con infraestructura suficiente en lugar de las 20 mil que por seguridad opera Pemex Logística Dichos autotanques provienen de Manzanillo Mazatlán Topolobampo y descargan en estas terminales de almacenamiento y reparto para luego cargar pipas de 20 mil litros hacia las gasolinerías Respecto a la seguridad la Comisión de Tlajomulco implementa un operativo de vigilancia especial en el ducto con el patrullaje de 6 unidades Ayer no encontraron anomalías Para poner el día los inventarios Alejandro Guzmán titular de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico llamó a la población a no cargar combustible si no es necesario Bueno, desde esta mañana se ha mantenido el desabasto o al menos permítanos decirle de otra manera si usted gusta el insuficiente abasto de gasolina en la zona metropolitana de Guadalajara largas filas se han observado en estaciones de servicio donde sí hay combustible por ejemplo la avenida López Mateos y Eulogio Parra donde hace un par de horas se recibió una pipa de Pemex con 20 mil litros de gasolina premium ante la emoción de los automovilistas otros expendios donde se vende gasolina donde se llegó a vender en el transcurso de esta jornada porque ya no sabemos hasta qué hora les alcanza toda vez que las filas son enormes han sido en avenida Río Nilo y Patria avenida Colón y Torres Bodet calzada Independencia y Eulogio Parra Mariano Otero y avenida Prolongación Guadalupe avenida Vallarta y Rafael Sancio así como avenida Américas y Juan Álvarez por mencionar algunos de estos expendios de gasolina que hoy sí tuvieron para ofrecer a los automovilistas apenas para casi finalizar la semana pasada nuestro compañero Ignacio Pérez Vega nos daba cuenta de dirigentes del transporte urbano que confirmaban que tenían un incremento en el pasaje de un aproximado de un 15% y decíamos al aire bueno que ese dinero es como un extra para que lo tengan y lo apliquen en la mejora de las propias unidades hoy ofrecieron una conferencia de prensa más ahí estuvo nuestro compañero Ignacio Pérez Vega y ahora qué cree pues piden que la tarifa sea de 9 pesos con 50 centavos y que sea de una manera generalizada es así mi Nacho adelante buenas tardes así es Josefina muy buenas tardes como lo comentas el viernes pasado hablábamos de este incremento de 15% en la en la número de usuarios que han abordado unidades de transporte a raíz de esta crisis de gasolina el día de hoy Arnaldo Licea quien es el dirigente del sindicato avanzada de trabajadores de autotransporte señaló que dos cosas básicamente una que están pidiendo al gobernador Enrique Alfaro que se libere la tarifa del transporte público a 9 pesos con 50 centavos esto basado en el pues incremento que se dio en más o menos junio del año pasado pero referido a las rutas empresa ellos señalan que esta esta autorización debe ser aplicable a todo el transporte público debido al alza en los precios del diésel las refacciones e incluso el costo de las propias unidades de transporte público y señalan también que pues piden que cese este operativo de aplicación de multas al transporte público que también dábamos cuenta de que llevan más de 4 mil multas aplicadas por la Secretaría de Transporte en el lapso de un mes justamente ya con el nuevo gobierno y que estaban incluso también detenidas 89 unidades enviadas a los corralones por diferentes irregularidades Arnoldo Licea señala que pues no obstante que no les autorizan el incremento al precio del pasaje pues han emprendido una cacería es lo que así lo denomina en contra de los propietarios de unidades de transporte y los conductores que están a bordo de ellas por diferentes motivos y sobre todo señalan que muchos de ellos no justifican la aplicación de multas graves como es justamente el enviado de las unidades a los corralones y también les han retirado a los conductores las licencias de conducir señalan que el método que ellos plantean es que primero debió hacerse un diálogo y revisar una a una las condiciones en que están las rutas del transporte público debido a que reconocen que muchas unidades están ya incluso irregulares en lo que se refiere a la antigüedad de más de 10 años de vida que deben tenerlas circulando y eso lo reconocen porque no les da la tarifa de 7 pesos para adquirir nuevas unidades entonces están solicitando directamente al gobernador Enrique Alfaro que los reciba directamente él y no Diego Monraz porque ya han hecho la petición al propio secretario de transporte y hasta el momento no les ha dado ningún tipo de diálogo y lo que están pidiendo ahora es entrevistarse directamente con el gobernador para abordar estos temas tanto el tema de la tarifa como la aplicación de multas que ya son más de 4 mil a las unidades del transporte público es el reporte Y a la 1 con 14 Minacho hasta este instante no hay respuesta del gobernador ¿verdad? Hasta el momento no de hecho ellos presentaron un oficio nos dieron copia de él y el próximo jueves van a ser atendidos pero por la subsecretaria de Asuntos del Interior que son en la oficina que atiende a los manifestantes a los que solicitan alguna petición ahí es donde se les recibe y pues dicen que es su primer paso también quieren dialogar directamente con el gobernador Enrique Alparo Bien al pendiente Minacho Buenas tardes Gracias Muy buenas tardes que se revise ruta por ruta es lo que dice este dirigente para nuestra audiencia si es usuario del transporte urbano no de una unidad díganos por favor ¿cuál ruta está bien? Su opinión cuenta y cuenta muy bien Regresamos en dos minutos Y al regresar en unas horas más se pone en marcha la final de la Liga Mexicana del Pacífico entre los chavos de Jalisco y los yaquis de Ciudad Obregón Más adelante llega al Congreso del Estado la iniciativa para desaparecer el Instituto de las Mujeres